Hola, ¿qué tal? Soy el Prof. Kaleb. Bienvenido a nuestro taller de matemáticas para sexto de primaria. El día de hoy vamos a aprender acerca del punto decimal y las décimas, las sintésimas, las milésimas, cómo podemos comparar números decimales y realizar operaciones sencillas como la suma o la resta. La suma o la resta. Bueno, para empezar, el sistema de numeración que utilizamos se llama posicional porque cuando escribimos un número, dependiendo la posición que ocupen los dígitos, es el valor que va a tener ese dígito en nuestro número. Bueno, cuando tenemos un número con punto decimal, hacia la derecha vamos a dividir entre 10. Cada posición que me voy hacia la derecha es dividir entre 10, dividir entre 10. Y hacia la izquierda es multiplicar por 10. Ok, a ver, ¿esto qué quiere decir? Si yo les doy el siguiente ejemplo, 32.51. Bueno, este número de acá está en la posición de las decenas. ¿Qué son las decenas? Pues es decir, 3 por 10. ¿Verdad? Esto es 30 más 2. Empezamos a multiplicar por 10 a partir de la segunda posición. Y aquí tenemos más, lo voy a poner así mejor, 5 entre 10. La primera posición a la derecha se llama décimas porque es dividir este número entre 10. Y luego escribimos 1 entre 100. 1 entre 100 es lo mismo que decir 1 entre 10 y luego otra vez entre 10. Por eso digo dividir entre 10. Vamos a poner otro número aquí, vamos a pensar en el 732.51. Entonces, aquí tendríamos 7 por 100. Aquí estoy multiplicando el 7 por 10 y por 10. Entonces, cada posición que me desplazo a la izquierda hay que multiplicar por 10 el número de posiciones. Y hacia la derecha del punto decimal hay que dividir entre 10 en cada posición. Entonces, por eso se llama nuestro sistema posicional, porque dependiendo de la posición de los dígitos es el valor que toman. Este 7 aquí representa en realidad un 700. El 3 representa un 30 y el 2 es un 2. Este 5 a la derecha del punto representa 5 entre 10 o 5 décimos o 5 de 10. Y el 1 representa 1 centésima o 1 de 100 o 1 entre 100. Es base 10 porque el número que utilizamos, la base, por así decirlo, para construir nuestro sistema de numeración es el 10. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo puedo comparar dos cantidades? Si tenemos la siguiente cantidad 0.37 y la quiero comparar con el número 0.321 la pregunta es ¿cuál creen que sea mayor? En matemáticas utilizamos el símbolo mayor que o menor que o también el símbolo igual. Piensen ustedes que esta es la boca de un cocodrilo. ¿Verdad? Y del lado donde está abierta la boca, ahí ponemos a la cantidad que es mayor y del otro lado a la cantidad más pequeña. Por ejemplo, 10 es mayor que el 5 o el 1 es menor que el 2. Y bueno, el igual ya saben ustedes qué significa, que dos cantidades tengan el mismo valor. ¿Cómo puedo comparar estas dos cantidades? Bueno, lo primero que hay que hacer es completar las posiciones decimales. ¿A qué me refiero? Aquí tengo tres posiciones decimales, décimas, centésimas, milésimas. Y aquí tengo décimas, centésimas y parece que ya no hay milésimas, porque de hecho no hay milésimas. Pero hay que completar esta posición decimal para poder comparar. Entonces, lo que se hace es poner un cero. Entonces, en realidad, aquí tenemos trescientas setenta milésimas. Y aquí tenemos trescientos veintiuna milésimas. Si nos olvidamos un momento del punto decimal, pues es muy fácil comparar, ¿no? Trescientos setenta y trescientos veintiuno. Sabemos que el trescientos setenta es mayor que el trescientos veintiuno. Entonces, para poder comparar, es necesario completar las posiciones decimales. Veamos un ejemplo más. Cero punto cero quince. Lo queremos comparar con cero punto quince. Entonces, nuevamente, aquí tengo tres posiciones decimales y aquí tengo dos. Completamos. Y en realidad, aquí tengo ciento cincuenta milésimas. Ahora bien, si yo me olvido del cero, esto se lee simplemente como quince décimas. Es decir, para leer cantidades con punto decimal, nos fijamos en la última cifra diferente al cero. Yo podría poner aquí muchos ceros, pero no tiene caso. Solamente me fijo en la última cifra diferente de cero. Y entonces, me fijo en la posición de esa cifra y leo la cantidad, como normalmente lo haríamos. Por ejemplo, esto es un quince. Y al final, voy a poner la palabra que se refiera a la posición. Entonces, décimas, centésimas. Entonces, son quince centésimas. Ahora, este cero lo estoy poniendo, lo estoy acompletando para poder comparar correctamente con esta cantidad. Entonces, también es correcto decir ciento cincuenta milésimas. Ciento cincuenta milésimas es lo mismo que quince centésimas. Y, bueno, nos olvidamos del punto decimal y, bueno, quince es menor que ciento cincuenta. Ok, ahora bien, para terminar, vamos a ver cómo puedo hacer sumas o restas con números que tienen punto decimal. Si tenemos, por ejemplo, treinta y siete punto cuarenta y dos. Y lo quiero sumar con otro número, digamos, quince punto cero cero veintisiete. Lo que tenemos que hacer es escribir las dos cantidades y alinearlas por el punto decimal. Quince punto cero cero veintisiete. Aquí tengo que hacer una observación y esta es muy importante. Cuando ustedes suman dos cantidades enteras, voy a poner este ejemplo aquí. Trescientos setenta y uno y quince, por ejemplo. Ustedes tienen que alinear siempre unidades con unidades, decenas con decenas y centenas. Y de esa manera hacen la suma como ustedes ya saben. Bueno, uno más cinco es seis, siete más uno es ocho y tres más cero. Porque ahí hay un cero, pero no se escribe. Tres más cero es tres. Entonces, cuando sumamos o restamos cantidades con punto decimal, la idea es la misma. Tenemos que alinear las posiciones. Unidades con unidades, decenas con decenas, décimas con décimas, centésimas, centésimas. Y aquí, aunque no hay un número, pero yo le puedo poner un cero. Cero milésimas, con dos milésimas. Y también aquí puedo poner un cero en la posición diez milésima. Y la suma es, como normalmente las hacemos, cero más siete, siete. Cero más dos es dos. Dos más cero es dos. Cuatro más cero es cuatro. Ponemos el punto decimal. Siete más cinco es doce. Y acuérdense que llevamos una. Una más tres es cuatro. Más una es cinco. ¿Ok? Y lo mismo aplica para las restas. Si yo tengo una resta, por decir, cinco punto cero cero cincuenta y dos, menos cero punto cero dieciocho. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esa resta? Ahora, insisto, aunque las cifras tengan diferente cantidad de dígitos, lo importante es alinearlas por posición. Décimas con décimas, centésimas, centésimas, milésimas, milésimas. Y si aquí no tengo nada, puedo colocar sin problema un cero. Si ustedes lo quieren ver así, si no, no lo pongan, pero se puede poner un cero. Y diez milésimas con diez milésimas. Unidades con unidades. Y procedemos como si fuera una resta normal. Aquí tenemos cero para dos es dos. Ocho para cinco. Acuérdense que cuando el número de arriba es menor que el de abajo, entonces aquí le prestamos, se dice así, un uno. ¿Verdad? Entonces, le voy a quitar a esta posición un uno. Ocho para quince, y ese uno se lo pongo aquí. Ocho para quince es siete. Y este cero, si le restamos uno, pensemos que es el cero de un diez, entonces se convierte en un nueve. Uno para nueve sería ocho. Y aquí también le pedimos prestado al siguiente. Y tenemos que cero para nueve es nueve. Cero para cinco sería cuatro. Entonces, este uno que le fuimos pidiendo prestado, cada vez que sale un cero, se vuelve, ese uno que le pedimos prestado, se le pide al siguiente hasta que podemos descontárselo a alguien realmente. Entonces, la respuesta sería cuatro punto noventa y ocho setenta y dos. Entonces, en resumen, cuando trabajamos con números que tienen decimales para hacer sumas o para hacer restas, se hace como lo hacemos con los números normales. Lo único que hay que cuidar es alinear las posiciones y el punto decimal se coloca abajo también. ¿Verdad? Es muy importante alinear décimas con décimas, centésimas con centésimas, unidades con unidades, decenas con decenas. Y se hace como una suma o como una resta normal. Quiero recordarles que el sistema posicional de base 10 significa que las posiciones hacia la izquierda, tú estás en realidad multiplicando por 10, por 10, por 10. Y cuando te desplazas en las posiciones a la derecha, es dividir entre 10, entre 10, entre 10. Soy el Prof. Kaleb, espero que les haya gustado este taller. En la descripción del video ustedes pueden encontrar una actividad de Khan Academy para que practiquen lo discutido en esta sesión. Nos vemos hasta la próxima emisión.